Que permanezca la tierra, que es en el... ¿Qué podemos encontrar en ellos? Me inspiré en ellos para ayudar. O sea, mi pasión es ayudar. Darles calidad de vida. Que no estén solas como estuve, solas como estuvimos solos. Y ustedes y sus familias. Entonces, son manuales de apoyo emocional durante los procesos que vamos pasando. Desde el diagnóstico, en las quimioterapia, los tratamientos, las cirugías. El segundo, viene el cuidador, viene la familia. Cómo hablar con el esposo, cómo hablar con los hijos. Y viene muy colocado, como nos estamos platicando. Y vienen ejercicios para que ustedes empiecen a sanar su alma. ¿Para qué? Por si no pueden ir al grupo de apoyo mío u otro, pues ya tienen ahí su compañero. Y de verdad, es impactante. Así que valga la redundancia. El impacto emocional que hemos ayudado y logrado para ayudar. Ok, pues no se pueden perder estos libros. Como les decía hace rato, busquen en la página de Facebook. Ahí pueden encontrar tanto el Facebook de Consuelo, como de la Fundación. Denle like. Los grupos de ayuda, denle like. Únanse. Chequen todos los talleres que hay. Próximamente vas a tener el 18 de noviembre. Va a haber un taller. Renacer. En el Centro Médico Nacional, siglo XXI, de 9 a 2 y media de la tarde. Y hermosa Consuelo nos trae 5 pases dobles. Que, bueno, obviamente son regalos. Son cortesía para el programa de Nueva Mujer. Para las 5 personas que hablen ahorita durante la transmisión del programa, a los teléfonos que vi en pantalla, que es el teléfono de la Fundación. Se los repito, es el 44-37-8315. Recuerden que estos talleres, los está dando dobles para que vaya ya sea la... Con su cuidadora o con la persona más afectada de su familia. Porque es de renacer, de ser, de reconocer que quiero, que ya no quiero en mi vida. Es como una quimioterapia del alma en 5 horas, maravillosa, para que puedas trascender. Pues aquí tienen los 5 pases que nos traes de regalo. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Que para nuestro auditorio de Nueva Mujer nos esté regalando estos pases. Ahora vas a tener otro en enero, me decías también. En enero, el 17-18, va a ser el taller de... Tú puedes sanar tu vida con la filosofía de Luis Agay. Está perfecto, eso ya les estaría anunciando. Y bueno, ahí, bueno, Bárbara, me transformó su vida, pero de una manera... O sea, es un fin de semana que te regalas para sanar y para realmente cambiar tu destino, cambiar tu camino y aprender a vivir en plenitud y a todo lo que da. Pues sí, se los recomiendo, se los digo... Ahora sí, por experiencia propia con mi prima, fue a ese curso. Y de ese curso en adelante es otra. La acabo de ver el fin de semana y está muy recuperada, está feliz, está empezando una nueva vida, una nueva etapa. Que todo fue a partir de este curso. Entonces, en verdad, aparte no son caros. Los talleres, me estabas diciendo, son 200 pesos el que va a haber en el centro médico. Es nada más una cuota de recuperación. De recuperación. Son 200 pesos que tal vez no se vayan a comer, no se vayan al cine. Realmente es algo que les va a ayudar muchísimo. Y que se van a llevar el material didáctico a sus casas. Qué padre, fíjense. Y así van a poder estar más cerca de la fundación, van a poder tener oportunidad de conocer a Consuelo y de unirse también a todos estos grupos de apoyo. Claro, y la que quieras ser voluntaria, voluntario, de diseño, de esto, bueno, nos faltan manos. Claro. Y, digo, pueden ser dos horas a la semana, o yo te diseño algo, se pueden sumar, o sea, siempre juntas de la mano, ¿no? Antes de decir, ah, yo ayudo a esta fundación, pues creo que el servicio y el don de servicio, si no lo tienes, lo puedes aquí desarrollar. Y si ya lo tienes, pues bienvenida a casa. Así es, bueno, pues en esto yo me quiero unir a tu campaña, a tu fundación. Quiero poner mi granito de arena, mi pequeñísimo granito de arena. Gracias. Este, ahora que estaba leyendo toda la información que me mandaste, tu semblanza, conocerte, este, dije, bueno, de cualquier, de alguna forma tengo que ayudar yo también, al verlo ahora tan de cerca también con Bárbara, yo le dije, le digo, mi chava, le digo, mi chava, por apoyarte a ti, tuvieron creo que un taller de imagen, algo así. No pude acudir porque justamente fue el lanzamiento de este programa hace 15 días. Entonces, este, yo, yo te dono 15 pulseras para tu próxima, o 20 o 25, las mujeres que estén en ese grupo de apoyo, porque les dan como obsequios. Obviamente es un pequeño obsequio, eso es para ellas, pero lo principal es que quiero lanzar una pequeña colección de pulseras y collares, que los van a poder ver en mi página de Facebook, y las ventas, el 50% de las ventas van totalmente para tu fundación. ¡Wow! Esa va a ser una donación por parte de Pilar Roa, diseñadora, de Pilar Roa Moda, de la gente que está conmigo, que trabajamos ahí. Queremos hacer esa donación para ustedes. De cualquier forma ayudar, vamos a hacer la venta de todo este noviembre, lo que se venda de esos diseños, van directos para la fundación. Y de ahí no te digo que acabe en noviembre, en diciembre tal vez hago otros diseños, o les pongo otra promoción. Yo me comprometo contigo, Consuelo, de ahora en adelante, de alguna forma en lo que yo pueda, mi granito de arena. Y bueno, te tengo un regalo muy especial para ti, que tú ayudas y ayudas y ayudas a toda la gente, y te regalan. Entonces, te tengo este collar que es de mi marca, es un corazón no tan grande como el que tú tienes, por ayudar a todas las mujeres que estás ayudando. Pero te lo doy con todo mi corazón, es un collar de los de mi página, de los de mis diseños. ¡Wow! Que se hizo especialmente para ti, para este día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nunca me había atrevido a ponerme algo así. Bueno, pues ahora es... Hay miedo en nacer. En grande, siempre es momento para empezar. Para empezar. Ojalá te gustes, con mucho cariño. Y quiero que este sea el diseño de la nueva colección que voy a lanzar, de todos estos collares que se vendan en la página, en mi página de internet, recuerden, mi página es Pilar Roa Diseñadora o Pilar Roa Moda, ahí pueden encontrar todos estos diseños, todos los diseños que se vendan como estos, yo me comprometo a donar el 50% para la fundación. Que Dios te bendiga. En lo que se pueda ayudar, ojalá se vendan muchos, porque va a ser para una buena causa. Compré muchos, por favor. Va a haber pulseras, voy a hacer varias, varias cosas, algunos diseños ahí. No, una colección muy grande, por el tiempo, porque quisiera juntar todo lo que se pueda en este noviembre, para finales de noviembre, principios de diciembre, si puedes acompañarnos otra vez. Claro que sí. Y entregarle la cantidad, la donación, o como sea, y sirve que anunciamos el próximo taller que vas a tener para enero. Y estoy encantada de la vida que estés aquí. Por favor, visiten la página de Consuelo, visiten el Facebook, visiten el mío también. No sé, Consuelo, algo más que nos quieras compartir, que nos quieras, que quieras agregar. Estamos casi a punto de terminar, tenemos cinco minutitos, pero... Pues mi mensaje es, a mis señoras, al que nos esté escuchando, vamos a hacer cadena de esperanza de vida. Y cómo pasa el mensaje. Si sabes que alguien está pasando por algo, anoten todos estos datos. ¿Para qué? Porque la atención es personalizada. Entonces las canalizamos. Es que siento algo, es que... Bueno, puedes ir aquí, es que no tengo dinero, pues te podemos canalizar al Seguro Popular. Este, te podemos ayudar con nuestro grupo, es que no me queda, pues te mandamos otro grupo. Es que necesito. Que no te sientas sola, familia, que no se sientan solos. Que estamos nosotros aquí, porque nuestro lema es compartir, es vivir siempre juntos de la mano. Que todo tiene solución. Que es momento de perdonar, que el cáncer nos ayuda a transformar. Que no es tan malo, si vamos a un grupo de apoyo, si pedimos ayuda, no es tan malo, trabajado, puede ser el mejor regalo que te pueda dar. Yo tuve que tener cáncer para ser feliz. Pues muchísimas gracias. Gracias, qué mejor con estas palabras tuyas, de alguien que ya lo vivió, de alguien que ya lo pasó, porque gracias a Dios estás bien, estás con nosotros ahora. Y estás ayudando a todas estas mujeres, a todas estas personas que ahora lo necesitan, que se sienten solas, que se sienten que tal vez el día de mañana ya no tienen esperanza para vivir. Ayer se le acabó la vida, ¿no? Porque me dijeron que tengo cáncer. No, búsquenme, véanme. Hay mucha más vida con y después del cáncer. Así es, de esto hablan entonces todos sus libros, chequen los libros, por favor, búsquenlos, informes, si quieren escribirme a mí directamente en el Facebook, yo les paso los datos, si es que no los alcanzaron a apuntar en pantalla. Les repito, los teléfonos en pantalla de la asociación, es el 44378315, Asociación Toca, Compartir es Vivir, así aparece el grupo en AC, aparece en Facebook, en Twitter también tienen. Compartir es Vivir. Para el Twitter, entonces hay muchísimas formas de informarse. Instagram. Instagram también, también creo que tienes mail, iban a aparecer los datos en pantalla. Hay muchísimas formas de informarse para las personas que necesitan ayuda, también para las personas que podemos poner un granito de arena. Ahorita es cuando hago un llamado a mis amigos diseñadores, a todos los que nos dedicamos a diseñar, a hacer, a producir. Podemos unirnos a la causa, de poco a poquito, siempre podemos ir ayudando, ayudando y como les dije, mi lema del programa de hoy es, nunca pasa de moda ayudar. A ver, estamos de moda ayudar. Así es, entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida. Ha sido un placer tenerte aquí, conocerte. Y pues, sigan con nosotros, sigan en la transmisión, viene mi amiga Cris Pando con su programa Sembrarte y cualquier cosa, por favor, contáctenos por vía Facebook. Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias a ti. Un placer. Gracias a mi amiga. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias. Gracias.